Estuvimos esperando bastante tiempo, creo que es muy importante para nuestra región que se genere un encuentro de la red, un nuevo encuentro. Habla de la importancia de esta zona turística, del Partido de la Costa, de los municipios vecinos, y además es importante para charlar y debatir problemáticas y temas que estamos hoy atravesando en la actualidad turística que son muy importantes y me parece que un encuentro de la red hace reavivar esas problemáticas, la interacción entre el sector público y privado, las experiencias que podemos dialogar e intercambiar con otros municipios de otros lugares del país, con otras realidades distintas y con otros atractivos distintos. Así que seguramente va a ser muy enriquecedor para todos. ¿Y ustedes de Villagé, se llegan con alguna ponencia, con alguna propuesta concreta? Es un poco ya lo que transmitió el Intendente y algunos de los oradores ahora en la apertura. Bueno, fundamentalmente la preocupación de diversos temas, por ejemplo, el calendario turístico, los feriados turísticos tan importantes, que evidentemente es una necesidad no solamente de la región, sino de todo el país. Otra preocupación tiene que ver de alguna manera con las posibilidades que se da el sector privado para seguir desarrollándose en el sector turístico y que haya más inversiones y que los negocios sean rentables. Y eso tiene que ver mucho, no solamente con el desarrollo del turismo en todo el año, con la apertura de la estacionalidad, sino también con políticas que tienen que aliviar a ese inversor y a ese prestador que de pronto apuesta a nuestros destinos a estar abiertos todo el año y que de alguna manera necesita aliviar una enorme carga impositiva que hoy está impactando en el sector turístico y que es necesario tratar. Así que que haya distintas cámaras, que haya distintas instituciones y que haya distintos actores del sector turístico reunidos acá, me parece muy importante para empezar a delinear cuáles son las cuestiones básicas que son necesarias transmitir a esferas provinciales y nacionales para que esos temas se traten y se puedan resolver. ¿A eso habría que sumarle el calendario escolar, la posibilidad de extender la temporada de verano? Sí, sí, que por suerte este año se dio de esta manera y creo que queda bien demostrado que cuando se toman decisiones de ese tipo y donde hay interacciones entre distintas áreas de lo público, fíjate, por ejemplo, un acuerdo entre turismo y educación hace que se pueda lograr un comienzo de clases razonable y además extender la temporada. Creo que todos sabemos, todos los municipios sabemos lo que ha generado una segunda quincena de febrero, la pasada, con números notoriamente superiores a los de los años anteriores. Entonces yo creo que hay que ir dialogando, que todo el sector turístico vaya hablando y vaya definiendo estas cuestiones y tratar de encontrar un equilibrio que una actividad no perjudique a la otra y además, como es sabido, más allá de la cuestión económica, los efectos positivos que genera el turismo en las comunidades de todo el país, ¿no es cierto? Entonces no solamente hay que hablar de las cuestiones económicas, sino también el impacto positivo en lo social, en lo educativo y todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestras comunidades, ¿no? Gracias. 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 Gracias.